Mi nombre es Oscar Malesio Soto Ramos, soy ingeniero agrónomo y estamos aquí ubicados en el ejido Independencia. Esta es una zona productora de limón y estamos aquí establecidos desde 1983. Adquirimos esta propiedad y de esa fecha estamos cultivando limón mexicano. En realidad lo que más árboles se mueren son por la enfermedad de la glimosis, que es uno de los principales problemas que tenemos aquí, que son problemas de la raíz y de la raíz del trompo. Seguido salen al mercado muchos productos y uno aplica los productos que en su tiempo nos llegan. Aquí, por ejemplo, lo que yo noté que me ha dado un buen resultado es el Caile Fofito de Lida. Ya que este producto lo tiramos tres veces al año y pues vemos que nos reduce mucho incluso la secadera de ramas y también la muerte de los árboles. Y con la aplicación de este producto, pues hemos visto que los árboles están más sanos. Incluso, aplica uno el Caile Fofito y hasta florean los árboles. El Caile Fofito me ayuda mucho a reducir la secadera de ramas, incluso que se seque los árboles. Y eso es muy importante porque le limpia los vasos vasculares al árbol y vemos los árboles más sanos, menos ramas secas. Y conste que aquí es una limonera que la ha golpeado los ciclones, las ramas se quiebran, se lastiman los troncos y quedan lacrados. Y no necesariamente va a ser gomosis, sino que son árboles que están ya dañados y que están secando ramas porque están lacrados. Pero con el Caile Fofito hasta eso le da. Entonces, para mí el Caile Fofito es importante porque tenemos todo lo que se cae de ramas. Y el Idafol PL lo tiro porque ese me induce a floración. Y el Lidamino, pues ese también se refuerza porque lo tiramos, tiramos en un lapso como de una semana cada producto. Cuando tiro el último ya el Lidamino y estoy dando mi riego, esto se vuelve, ¿sabes? Parece como si fueran cajones de abejas los árboles. Porque es bastante la floración. Todos los productos del día, pues para mí, yo estoy convencido, puede que son, es de lo mejor que tenemos ahorita aquí en este gomano. Gracias por ver el video.